para que los miren a hacer vamos pues ¿a quién la van con ustedes? ¿a uno o a dos? ¡Aquí, unir, 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 unir! ¡Uno, unir! ¡Unir, unir, unir! ¡Esta es la Mari! ¡Vamos, ya, aquí regresa! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, unir! ¡Uno, unir! ¡Uno, unir! ¡Uno, unir! ¡No, tu! Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4,, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Aquí hay uno de nadie No, porque solo son cinco Ah, ella los llamó A ver, un aplauso para ellos Aquí van a prender Buena atención Buena atención pues Al ritmo de la música Al ritmo de la música Doy una vuelta Y se lo pongo al otro Él da la vuelta y se lo pone a usted Al ritmo de la música Cuando pare la música Ahí se quedan quietos ¿Sí? ¿Se entendieron? ¡Sí! ¡Atención! Vamos a ir llamándolas No Ahí se las van a pasar dando Ah, bueno, bueno Les van a pasar dando su repartión Así que estén sentaditos ¿Sí? ¿Dietesitos ahí? Sí ¡V 나� into the project! ¡Fina tela! ¡Fina tela! ¡V baptized a poquito! Sendme a minute ¿ yerde está? ¡Oh! ¡Cocina, cocina! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Y a un montón de muertos. ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, que le hablas! ¡Tenme dos! ¡Tenme dos! ¡Tenme dos! ¡Tenme dos! ¡Aquí, vayan! ¡Pero vení para acá! ¡He recibido agua! Gracias. 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 Aquí, este lado, dice... Carol. Carol. Ellos están de este lado. ¡Vamos! Hábanse. Oigan. ¡El uno y el dos! ¿A quién van ustedes? ¡El uno o el dos! El uno! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? ¿Qué espacio para que llegues al palo? ¡Cielo, Mari! ¡Vamos, llegan y te besan! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Venga, se venga, se venga! ¡Mari! ¡Como ya no podía! ¡Vamos a uno! ¡Uno! 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 ¡Venga, a las dos! ¡Con el cero, a las dos! ¡Venga, a la número uno! ¿Quién le abre? ¡Vamos, vamos! ¡Número uno! ¡Venga! ¡Número uno! ¡Venga, a la que se me quede! ¡Venga, a la que se me quede! ¡Venga, a la que se me quede! ¡Ey! ¡Le un aplauso para los niños! ¡Ay! Se quedó... ¡Está comiendo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Marie! ¡Está comiendo! ¡Ven! ¿Vas a pasar? No, no porque está toda suerte ¡Yo! ¡Venga canchita! ¡Llega lojos! ¡Saltame vueltas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pues te he pegado con otra! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¿Tú querés? ¡Déjáselo tu mamá! ¡Mili! ¡Mili! ¡Tú ruido lo que van a dar, hombre! ¡Déjáselo! ¡Y te cambiás de blusa! ¡Mili! ¡Tú escállate! ¡Mili! ¡Tú escállate! ¡Tú escállate! ¡Tú escállate, Mili! ¡Tú escállate! ¡Tú escállate! ¡Tú escállate! ¡Tú escállate! ¡Mili! Gracias.